No sigo modas o ninguna mierda que provenga de esas vacas La vida me envía mensajas que no se que significan Si mi propia marca y pistola paca pero con alma desnuda Hola, ya se lo que te dije sobre morir Igual que una abeja, quiero que me cabalgues hasta romper más la espobija En el cuaderno, un buscantero respondiendo a paradojas No hay beneficio de la duda, faltas crisis Es la wey, ella como una flecha hecha con tu escote Y a tu egipcio, es cierto, pero sin tabique Devuelvo las reglas de la vieja escuela pa' que te eduques Yo me inviento el ataque, sigue Porque te quejas si lo tienes todo, menos potas consecuencias Nada me cuesta tener conciencia y alimentar mi constancia Mi alma se seca y está tomando forma de cactácea Te va como flor desértica en busca de agua Aunque no me disculpe ni siquiera porque me hinga Te paro firme hasta que me derribe en esos tres tancas Liste es los once, libre a los doce, muerto a los quince Hasta que el cuerpo aguanta Hace cero ya es monedas, billetes, como detalle Llamo misión desde lo que consideré como planas Hace cero ya es monedas, billetes, no adentro al moya Cuento a todos los pétalos de los tripanos Llamo, nuestros almas, soy el rey del pomomong Escuchalo lejos, por dios, ferrero ponopon Incendio el mini misterio, soy fuego y molotov Mi fecha, tengo cucu, saliendo por cada doc Solo para que entiendas lo que se sienta Le quito el cinto y hago que cante como un cinta Me pregunto si este asunto que te concierne Puedes ya irte por siempre Aunque no me disculpe ni siquiera porque me hinga Me paro firme hasta que me derribe en esos tres tancas Liste a los once, libre a los doce, muerto a los quince Hasta que el cuerpo aguante lo que dicen De ningún modo es ninguna mierda que provenga de esas fecas El universo envía mensajes, cada quien sabe que se entregan Hice mi marca, visto de paca, cuando nada no desnudo Puedo analizar la mierda Saduce, ese perfume que usaré como celante El amor son dos metales que se fundan Sediente con hambre, no te confundas, saca como delfines Acá arruinan mis planes Oh, ve, ve, guía como una flecha ya con tu escote Cato egipcio inhalando desierto hasta romper su tabique De vuelta a las reglas de la vieja escuela para que te deduquen Me viento solo en el ataque Porro callejero, saliendo al grado, pero volviendo al bloque Yo te veo en días de invierno, mi cuerpo será tu clipper Perdería una cava per knockout dentro del puto locker Quedo atrapado viendo tu muro como si fuera un sticker Oh, ve, guía Porro callejero, saliendo al grado, pero volviendo al bloque Yo te veo en días de invierno, mi cuerpo será tu clipper Perdería una cava per knockout dentro del puto locker Me quedo atrapado viendo tu muro como si fuera un sticker Yo te veo en white, like, tal, no, no, no Si me tocas te voy a matar Tengo un nudo y se agarra, muere su culo como enragada Ojo rojos como Sharingan, siente mi mami la pinata, boy Tienes ojos como Tenshinhan, melen mi club como Tau Bag, boy Tienes ojos como Tenshinhan, melen mi club 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 como Tenshinhan, mel